¡Suscríbete al canal! 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 se quedan en la pura gozadera ¡Ea! ¡Ánimo! ¡Busta cargo! ¡Hasta el chiptón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Así se ven la acera muy leí! ¡Ya tiene el experto! A su paso en su cara que en su paz es en el arco ¡Ya voy para la banda! Para la raza que anda echando chévere, ánimo muchachos, y ahora sí, tómenle que la casa pierde viejones. Saludos, un saludo para a Saquilgor, y para el Chayo, saludos. ¡Qué duro, Valdazos! Así fueron para trabajar, los chachos. ¡Aquí nos está esperando a la raza! ¡Y ya nos desventa! ¡Ay, no más! ¡Y nos vamos, que te sientas! ¡Dale vuelta! ¡Aquí nos vamos, que te sientas! 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 ¡Saltos, chavales! ¡Sí! 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 ¡Saluchita, muchachos! ¡Y el cabazo de los abuelos, 100% y nos venga en el mismo lugar! ¡Vengan al salón! ¡Aquí estamos curando muchachos! ¡Buenos vecinos! ¡Que andan tomando! ¡También con todo cariño! ¡Tómenle viejones! ¡Ale! 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 La racilla, viciadora, ánime chavalona. Trasa de Lencada, Palomillo, la familia Yana. Trasa de Paloma, no te me escondes, chaparro con la nava. La racilla también para toda la racilla de Monterrey, Nuevo León. La racista, la gente de Chile. Quien se lea? 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 No me celestiales en mi compa Genaro Galavi! Quien se le pone? Quien se e? una montacha guapa con el pareja la ex como suele el acordeo de mi compañero Alexis soltero en esta noche con 20 años mi compañero son parejitos en la danza esto que todos sabemos la burra la burra de joran un saludo gracias por mi compañero la gente de guanueva agradecido por el gobierno americano para mi compañero y y y y y y y y y para mirar que el bebé se rebote y baila y también tú. ¡Mira, Diana, Mesa! ¡Hurra! ¡Mamáble! ¡Cuántas manchas entre los que estoy! ¡Sino camino de carcó la cosa que tiene la misma mirar que el bebé se rebote y baila y también tú! ¡Mira, Diana, Mesa! ¡Sino camino de carcó la cosa que tiene la misma mirar que el bebé se rebote y baila y también tú! ¡Mira, Diana, Mesa! ¡Otra�, Diana, Mesa! ¡Mira, Diana, Mesa! ¡Mira, Diana, Mesa! ¡Mira, Diana, Mesa! Jorge Vargas, la más delicada, la ropa es de Adana. La ropa es de sonido track, como no. ¡Ale muchachos! ¡Ale muchachos! ¡Ale muchachos! ¡Ale muchachos! ¡Ale muchachos! ¡Gracias por ver! 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 y con los dos con la mano, arriba, arriba, arriba. Iniciemos hacia su derecha, suelta el diseño. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? En mi corazón, no tengo más partido que mi amor. Mi miedo de vivir, ya no has miedo. Serás siempre veneno por otro lado. Me gusta vivir, te juro que a veces, no puedo dar de ti el valor. O te vas con amor, y con mucho calor, lo que nunca llegaste a peinerte. No lo conoces, mi pobre corazón, estás mirando a los pies del dedo. Si quieres, no te vas, mi pobre corazón, me hagas que te pierdas el dedo. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¡No! ¿Qué quiere? Siempre viene a mi corazón Corro palmas, mi pobre corazón Tú me estás pegando en su género Y si quieres poco más, mi pobre corazón Me harás en pedazos de reno Corro palmas, las manos Arriba, 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 arriba Eso, si quieres poco más, mi pobre corazón Me harás en pedazos de reno Y se lo ha preparado que sigue muy rápido aquí Continuamos con el siguiente tono de piano Sergenia Vengan, se lo hagan Gracias por ver el video Y si quieres poco más, mi pobre corazón Y si quieres poco más, mi pobre corazón Y si quieres poco más, mi pobre corazón y y y y y y y ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias a la raza de Cobo y Palamanta que están transmitiendo en directo los mejores de estos cuerpos que sí! ¡Seludos a ellos! ¡También para que se sigan en el canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seludos a todos ustedes queremos presentar un cante grande de la información de izquierda a derecha! ¡En el Winoo! ¡Mi compadre José Luis Campos! ¡Comar conocido con mi compañero! ¡Mi compadito! ¡En el Sexopor! ¡Con 18 años! ¡Solterito para todas las muchachonas desde que el de Jeménez! ¡Mi compadre José Luis Campos! ¡En la batería! ¡Mi compadre Luis Zapa! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Ezera'? ¡Hacía worshiping! ¡Ahora de Jeménez! ¡Como��! ¡Como mata! ¡Gracias! ¡Solterito para todas las muchachonas! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Ahora de datos! ¡Fstando con Baramanta! ¡ jaką! ¡Ezera vuestra historia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!